Por un mar y apoyo de toda la verdad, su espada es la palabra que vence al enemigo. Y sé que por su razón, seré un vencedor. No importa la circunstancia y el poder del enemigo, las calmas que utilicen el príncipe de Dios. No temo a la batalla, si tú andas conmigo, y sé que por su razón, seré un vencedor. Iglesia en el Dios vivo, y para lo luminoso, con un mar y apoyo de toda la verdad, su espada es la palabra que vence al enemigo. Y sé que por su razón, seré un vencedor. Iglesia en el Dios vivo, y para lo luminoso, con un mar y apoyo de toda la verdad, su espada es la palabra que vence al enemigo. Ese que por su brazo, seré un vencedor. Bendito Dios, bendito sea el nombre de nuestro Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor, y para Él sea la gloria, amados hermanos. Y para Él sea la honra, el imperio, todo sea para nuestro Dios, amados hermanos. Estamos alegres en esta hermosa tarde. Le damos gracias a Dios, porque el Señor es bueno. Es bueno, amados hermanos. Es bueno, amados hermanos. Y hasta el día de hoy, estamos respirando aliento. Es porque el poder de Dios es grande, amados hermanos. Y el poder de Dios es un poder, amados hermanos, que está en la iglesia. Y como dice, iglesia del Dios vivo. Amén. Porque el dueño de la iglesia, amados hermanos, es un Dios vivo. Es un Dios, amados hermanos, que no quedó allí en la tumba. No, hermanos. Sino que murió, dice la Biblia, el tercer día, conforme a las Escrituras. Pero dice que conforme a las Escrituras, también aloctera el tercer día, resucitó en gloria, amados hermanos. Amén. Y por tanto, si Él resucitó, la iglesia está viva, amados hermanos. Y si Él resucitó, nosotros estamos alegres también, amados hermanos. Bendito Dios, aleluya. Porque tenemos a un Dios vivo, el que va con nosotros, amados hermanos. Aunque nuestras fuerzas desvarezcan o se vayan terminando. Pero ese Dios penipotente, ese Dios poderoso, amados hermanos, está con nosotros. Amén. Yo me siento alegre, amados hermanos. Porque el Dios a quien servimos es un Dios bueno. Es un Dios lleno de misericordia, amados hermanos. Dios bendiga a mi hermano Beto. Que le bendiga, hermano. A su hogar, a mi hermano Betillo. Que Dios le bendiga. A mi hermano Marmelito. A mi hermana Deysia. A mi hermana Maura. Que el Señor le bendiga. Y a los niños también. A Natanzito, Mateito. A la niña Camilita. Que el Señor le bendiga. Amén. Hermanos. Porque la palabra, el apóstol Pablo dijo, yo estoy preso, dijo, pero la palabra no está presa. Amén. Aunque sea para algo, están sirviendo esos aparatos. Es verdad. Pero mis hermanos están escuchando, amados hermanos. Y le están alabando el nombre. Bendito Dios. Aleluya. Estamos alegres, amados hermanos. Estamos alegres. Yo me siento alegre. También yo, hermano. Yo me siento alegre. Me siento en casa. Me siento en casa. No lo vamos a dejar ir ahora. Verdad, porque esta es la iglesia de señores. Ya extrañábamos a nuestros hermanos. Sí, es verdad. Estamos allá reunidos, pero hacen falta. Ustedes también, hermano. Se mira las sillas, amados hermanos. Se mira las sillas. Se mira unir el canto, amados hermanos. Aunque uno diga que tal vez estemos en nuestros hogares o en la iglesia. Pero se siente ese vacío. Hace falta, hermano. Se siente ese vacío. Porque los hermanos, cuando Pablo se iba a despedir, ellos lloraron, amados hermanos. Porque cuando estamos unidos, se siente. Es mejor. Cuando estamos en un solo espíritu, amados hermanos. La unión es mejor, hermano. Y ya vamos a estar juntos, primeramente, Dios. El Señor va a permitir, amados hermanos, nosotros no le tenemos miedo a esa pandemia. Confiamos en el Señor. Porque confiamos en Dios. Estamos confiando. Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos. Y si morimos, de Cristo somos. Bendito Dios. Estamos sabedores, amados hermanos, que el Señor dijo que... Del polvo fuimos tomados. Y al polvo también tornaremos. Aleluya. Y mientras estemos en esta tierra, tenemos la fe firme, amados hermanos, en nuestro Dios. Es verdad. Que lo va a sacar en la anchura. Así es, amados hermanos, que... Nos voy a invitar que abramos las Sagradas Escrituras. En el Libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Capítulo 16. Versículo 25. Vamos a leer allí la palabra de nuestro Dios, que es muy hermoso. Allá en El Salvador hay hermanos también que están en cadena de oración. Y le damos a pedir a Dios que el Señor les bendiga y les dé fuerza también a ellos en todos lugares. Yo creo que todos lo tenemos. Amén, hermanos. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así en la letra. Más a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban hinos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho, de repente, un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de las cárceles se movían. Y luego todas las puertas se abrieron. Y los prisioneros de todos salieron. Y despertado el caserero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar. Pensando que los presos se habían huido. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. Pablo y Silas dicen que estaban presos, orando y cantando al Señor. Amén, hermano. No creo que estaban en una situación agradable, amados hermanos. No, hermano. No estaban en una situación cómoda. Podemos decir, a donde ellos tal vez había necesidad de entonar la alabanza al Señor o de orar. Porque muchas veces así somos, amados hermanos, que cuando estamos en la comodidad o estamos bien en nuestra vida y podemos alegremente, y el Señor se alegra, que le demos gloria a Él. Pero las dificultades es un poco difícil, amados hermanos. Pero estos hombres, amados hermanos, no vieron las dificultades, sino que ellos pensaron en orar y cantarle al Señor. Es verdad. Y podemos ver, amados hermanos, que en la oración hay poder. Amén. Dice, que llegaron, dice, de Derbe a un lugar que se llamaba Listra. Y llegando allí, amados hermanos, ellos se quedaron allí. Pero dice que ellos que querían ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo les había dicho que no. Que no fueran a Asia, sino que fueran a Felipo. Que fueran a Felipo allá a predicar la palabra del Señor. Amén, hermano. Dice, Pablo, que estando ellos, dice, en un lugar, en una colonia de Felipo, dice que ellos iban a orar al río. Y todos los días, dice, que iban a orar al río ellos. Y ahí, dice, cuando pasaban en el río, estaba una mujer llamada Lidia. El cual dice que venía púrpuras. Y ese era su negocio, vendía púrpuras, pero dice que Pablo pasando en un momento que iban a oraciones. Dice que les hablaba de las palabras del Señor. Y mientras Pablo les hablaba, dice que el Señor tocó el corazón de Lidia. Y le abrió, dice, el corazón para poder escuchar de las palabras del Señor. Amén. Y en el mismo instante ellos creyeron a las palabras del Señor. Y ahí andaba Pablo y Silas predicando, los dos juntos. Amén. Unidos. Y dice que fueron bautizados Lidia y su familia. Cuando fueron bautizados, dice la Biblia, que los invitó a su hogar. Les dijo que si había hallado gracia en ellos, que fueran a su hogar, a convivir. Es verdad. Y ellos se fueron, dice que también iban, dice el de un tiempo de la oración. Cuando ellos iban a orar, dice que se encontraron a una muchacha. Una muchacha, una muchacha que dice que daba voces tras ellos, tenía espíritu de adivinación a la muchacha. Es verdad. Y daba gritos tras Pablo y decía, estos hombres son del Dios Altísimo. El cual les decía, anuncia la verdad. Y decían la verdad. Pero ellos eran enviados a predicar la palabra del Señor. Pero ella tenía ese demonio, ese mal espíritu en ella. Y Pablo escuchando, dice Pablo, que ya se cansó de esa muchacha que decía eso. Dice que resprendió al espíritu en el nombre del Señor. Es cierto. Y al mismo instante dice que la muchacha fue liberada. Salió de ella al mismo instante el mal espíritu. Y ahí fue donde venía el problema. Ahí estaba donde venía la situación. Porque viendo los hombres, los dueños, porque esta muchacha, cuando adivinaba, ganaba dinero y se lo llevaba tal vez a sus mayores. Es cierto, tenía sus amos. Tenía sus amos. Y viendo ellos que el dinero ya no había, ya porque era muchacha, ya había ya, amados hermanos, que ya había sido liberada por el poder de Dios. Así le dijo el Señor a los apóstoles, le dijo, en mi nombre, le dijo, echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y ellos van a ser sanos, le dijo. En mi nombre, le dijo a él, harán tantas cosas, le dijo. Y es que el nombre del Señor tiene poder, amados hermanos. Amén. El nombre del Señor tiene poder y en el nombre de él es que estamos en este lugar, amados hermanos. Y en el nombre de él es que cantamos victoria de escondidas. Y en el nombre de él, amados hermanos, vamos a salir en victoria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí fue donde los atraparon a ellos. Ahí fue donde ellos fueron atrapados y fueron llevados y los azotaron. Es cierto. Los azotaron conforme azotaban en Roma. Los azotaron con vara ellos. Sí. Imagínense, amados hermanos, que le peguen un leñazo a uno. Yo creo que salimos corriendo, no volvemos por otro. No hay razón para cantar. Pero estos hombres los dan aliento, amados hermanos. Sí. Estos hombres valientes que vemos en la vida los dan aliento. Sí. Y cobramos fuerza nosotros también en el nombre del Señor. Porque él ha hecho que los dara fuerzas como el águila, amados hermanos. Y él dice que el que no tiene fuerza, él le da fuerza. Y el que tiene esa es que se la multiplica, amados hermanos. Por eso es que confiamos en Dios. Así es, hermanos. Y fueron azotados y fueron llevados presos. Y siendo azotados ellos los metieron en la última cárcel. Hasta lo final con, dice que con cepos ellos, dice, amarrados. Usted sabe que es un cepo. Sí. Es como que le hagan esta mesa y le hagan unos joyos. Y ahí. No se puede mover. Por eso es que la yunta de güeyes en El Salvador, eso le ponen como un cepo. Y no se puede mover. Ahí los lleva el hombre ahí. Y esos hombres, ¿para dónde iban a correr, amados hermanos? ¿Verdad, amados? ¿Para dónde? No tenían para dónde. Siendo azotados ellos con los dolores, eso los azotan, amados hermanos. Ellos dicen que hallaron una solución. Aquí podían haber dos soluciones. Y esas soluciones las podemos tomar nosotros. Así que preferimos, amados hermanos, gritar en el dolor o en la agonía o reclamar o deciros por qué yo estoy aquí o por qué está pasando eso. O quedarlos callados como estos siervos y orarle al Dios Altísimo. El cual tiene el poder para liberarlos, amados hermanos. Amén. ¿Verdad que elegimos clamarle al Señor? Sí, amén. Elegimos doblar nuestras rodillas delante de Dios, amados hermanos. Porque sabemos que Él no los deja avergonzados. Él dice, estos pobres clamaron, dice. Dice, hijo, va a los libros, amados hermanos. Y sus rostros no fueron avergonzados, dice la Biblia. Y así creemos nosotros que vamos a hacer. Amén. Estos hombres, amados hermanos, yo puedo decir, pongámosle una plática. Tal vez Pablo o Silas le decía. Porque Silas andaba con Pablo porque andaba uno llamado Juan Marcos, si no me equivoco. Uno que llamaba Juan Marcos, el cual vio la situación algo seria y salió corriendo. Lo dejó tirado. Tuvo miedo. Tuvo miedo. Y aquí fue donde Pablo dijo, no, dijo, yo no me voy con él, digo. Como que en pocas palabras yo no ando con... Con tedios, hermano. Con miedosos, sí, con miedosos. Y ahí fue donde agarró a Silas. Pero si la sabía, amados hermanos, que andaba con Pablo. Si la sabía, amados hermanos, que padecer por la obra del Señor o por la causa. Señores, había victoria, amados hermanos. Había beneficio para su vida. Porque nosotros no tenemos aquí nada, amados hermanos. Nosotros no tenemos nada. Dice que la mirada del entendido es hacia arriba. Amén. Para exportarse al infierno aquí abajo. Dice que si nosotros, donde está el tesoro, dice la Biblia. Allá está nuestro corazón, amados hermanos. Y por eso es que le damos gracias a Dios. Así es, hermano. Y puede decirle, tal vez, la verdad dice, mira Pablo, porque estamos aquí. Sí. O preguntándole, ¿por qué? Si el Señor ha dicho, ¿qué va a estar con nosotros? ¿Por qué los han azotado injustamente? ¿Por qué injustamente los habían azotado ellos? ¿Por qué habían hecho la obra del Señor? Pero no ellos se pusieron, dice la Biblia, a cantar y a orar. Qué precioso, amados hermanos. Le dijeron bien. A cantar, dice, y a orar. Amén. En vez de la angustia, de la tribulación, del dolor, amados hermanos. De la que no puede haber esperanza. Porque, de hecho, que estaban azotados, amarrados. Y estaban hasta la última cárcel. Sí, amén. Pero para Dios no hay cárcel. No hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible, amados hermanos. Para Él no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Amén. Y para lo que nosotros es imposible, para Él todo es posible. No, no, no. Porque Él todo lo puede. Sí, hermano. David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré, dijo Él? Amén. Aunque contra mí se levante en guerra, dice. Aunque contra mí se levante en campo, yo no temeré, dijo Él. Amén. Porque estará confiado en Dios. Gloria a Dios. Y a un sus enemigos que venían, dicen que se tropezaron. Y cayeron, amados hermanos. Porque en el nombre del Señor, dice la Biblia, lo romperemos. Y no moriremos, dice, sino que viviremos. Aleluya. En el nombre del Señor, amados hermanos. Amén. Gloria sea, en el nombre del Señor. Así es, amados hermanos. Imagínense el plan de Dios, cómo es de hermoso el Señor. Sí, es cierto. Que están orando ahí, que el poder tiene la alabanza y la oración. Que los presos escuchaban a aquellos hombres dolidos. Aquellos hombres dolidos. Amados hermanos, elevando la alabanza al Señor. Cantándole al Señor. Y es que es hermoso cantarle a Él. Amén. Es hermoso cantar y decir, yo soy hijo del Rey. Aunque no tenga nada aquí, se tiene un palacio. Amados hermanos. Para nosotros, aunque parezcamos aquí, allá no va a haber tristeza. Allá no va a haber dolores. Dice su palabra que hay calles de oro y vales de cristales. Bendito Dios. Aleluya. Y en ese Dios a quien confiamos. Es verdad. Es un Dios bueno, un Dios poderoso. Gloria al Señor. Es hermoso. Y solamente eso hicieron ellos. Y el Señor mandó un terremoto. Un temblor. Un temblor. Se estremecieron las cárceles. Las puertas se abrieron. Las cadenas se quebraron. Las cadenas se quebraron. Los cepos. Los cepos se quebraron, amados hermanos. Y es que en la presencia del Señor, dice la Biblia. Tiembla la tierra. Que tiembla la tierra, amados hermanos. Y en la presencia del Dios de Jacob, amados hermanos. Y es que cuando Él está, amados hermanos, los sentimos aliviados. Es verdad. Cuando Él está, los sentimos como los pollitos. Hay consuelo. Que su gallina, su mamá, la gallina, los tiene. Debajo de su ala. Así dijo, los tiene abrigados. Y así los sentimos nosotros. Abrigados por el Altísimo. Amén. Dice que no vendrá sombra ni plaga. Que toque tu morada, dice la Biblia. Dice que Él los salvará por cuanto hemos puesto, dice. A Jehová, nuestros hacedores. Porque Él es nuestra confianza. Bendito Dios. Y después no estar confiado en Él. Y se abrieron. Sí. Se abrieron los cepos. Todo. Y salieron los presos. Y viendo el carcelero que había estado allí cuidándolos, se quería quitar la vida. Se quería quitar la vida porque ya creía a Él. Que habían ido. Y dice aquí que era como... A medianoche. A medianoche. Sí. Pero dejemos a Pablo y a Sila allí en ese momento. Y vámonos al carcelero, un hombre que no tenía esperanza ni salvación. Es cierto. Estaba afligido. Y pongámosle... Enfoquémoslo en que el Señor tal vez venía haciendo toda esa obra porque había alguien que necesitaba a Dios. Necesitaba luz. Necesitaba luz. Sí. Y no luz esta, sino que la luz de Dios. Amén. La luz de Cristo que él necesitaba. Viendo los casas todos libres, que no había nadie, tal vez se quería quitar la vida. Y Pablo le dijo, detente, le dijo Pablo. No te hagas daño. No te hagas daño, le dijo, porque todos estamos aquí, le dijo. Gloria a Dios. Todos estamos aquí, le dijo. En pocas palabras, le había dicho, el Señor, el que está aquí, es por ti. Aleluya. Todo lo que hace el Señor, amados hermanos, es grande. Y lo hace porque el Señor los ama, Él los quiere. Él no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia. Y el carcelero, le dijo, detente, nadie se ha ido, le dijo. Sí, amén. Y se paró y le dijo. ¿Pidió luz? Y se rollo delante de ellos y le dijo, ¿qué hago? Le dijo. Pidió luz. Sí. Y Pablo, ¿qué le va a hacer? Le dijo el carcelero a Pablo. Para ser salvo. Aleluya. Cree tú, le dijo Pablo. Y toda tu casa será salvo. Bendito Dios. Y creyó el carcelero. Sí, amén. Y su familia se bautizaron, dice la Biblia. Y después él estaba sanando las heridas. Sí. A veces el Señor mueve las cárceles o mueve las situaciones cortes o todo por un alma. Sí. Por un alma, amados hermanos. Es cierto, hermano. El Señor hace todo. Y Él dice que Él no vino a los que estaban sanos, a los que estaban enfermos. Sí. A los que estaban perdidos. Aleluya. Así es que los hemos alegrado, amados hermanos. Voy a invitar que entremos a la oración y oremos en esta hermosa noche. Dios bendiga a todos los hermanos, a mi hermano Fernando, a mi hermana Victoria. Estamos orando. Estamos orando, amados hermanos. Y esta cadena tiene poder. Sí. Es verdad. Un cordón de tres dobleces no es muy fácil. Él se revienta. Gloria a Dios. Y ese lo tiene Cristo Jesús. Así es que, amados hermanos, es una alegría poder estar aquí en el hogar de nuestros hermanos. Venturas que el Señor les bendiga. Así es que le vamos a pedir al Señor y le vamos a orar.